Saludos mi gente de Loma de la Moda TV Hoy tenemos varios estrenos y noticias que les queremos traer Así que vamos con los estrenos Y hoy se estrenan dos temas del tan esperado Kendo Edition El primer tema es Junto a Añejo Y se titula No te enamores Por favor no te enamores Ella y yo tengo la nena que se preocupa por eso Sin nada de hacerlo pa' que no llores No te enamores ni pidas que te valores Que el amor se te evapore Prefiero que pidas que te colabore con plata Siempre tu actitud te delata Te regalo un detalle y tu pupila se dilata Y el segundo tema que se estrenó fue Junto a Ozuna Llamado El Dinero No Lo Es Todo Que el dinero no lo es todo El corazón no late oro Que lo más lindo en la vida No se cambia por tesoro Vamos y abajo del penjau en Cospredamos Estacionamos en PC de ese 500 que restamos de esa ropa Y ahora vamos con las noticias Daddy Yankee rompe el silencio sobre el tema de su salud Ya que hace unas semanas tuvo que cancelar varias de sus presentaciones Y esto fue lo que dijo Esta noticia la vimos en losdurosdegénero.com ¿Qué es lo que pasó? Nada que mi condición de hipoglicemia pues se agravó Subió de nivel Ahora soy prediabético Y tengo que cuidarme mucho más Tu dices que parar Tú eres un workaholic ¿Fue difícil? Muy difícil Muy difícil Acondicionando ahora el cuerpo Entendiendo los nuevos cambios y todo eso Pero estamos bien gracias a ti Daddy Yankee se ve muy contento Pero esperamos que todo esté súper bien Y bajo control También pudimos ver que Tito el bambino Se encuentra filmando lo que será su próximo video De su sencillo Ay Mami Estamos en relación del patrón aquí Grabando el video de Ay Mami La sociedad del dinero También pudimos ver que Brian Miles se encontraba en la filmación de este video Con Tito el bambino Y adivinen quién más Tempo Adivinen qué Ya se arregló todo Yeah Al parecer ya todas las diferencias entre Brian Miles y Tempo Ya quedaron en el pasado Si no puedes con tu enemigo Únete Y dejaron este video en las redes sociales En verdad yo no sé lo que la gente quiere Guerra Pa' qué Pa' que lo que hay que facturar y recoger No cuídate de eso en verdad Si quieren guerra Vean la serie de Pablo y todo eso Nosotros estamos pa' facturar En verdad no estamos pa' eso Aquí lo que hay es palabra de hombre Mira Este chamaco Mira Más hombre con un montón de esos trillers que hay por ahí Mira con quién atá No coge el patrón Y Juan que el problematic desde su gira en Buenos Aires Argentina Nos anuncia que va a lanzar su próximo y primer disco Disco el cual se va a llamar tu problematic bebé season 1 Los dejo con este caption en su Instagram Esto viene durísimo Por ahí una compilación con todos mis últimos éxitos Incluyendo seis temas completamente nuevos todos Pendientes a mis redes para que estén al tanto sobre este proyecto Así que todo el mundo así que estar pendiente de esta nueva producción de Juan que el problematic Así que todo el mundo a dar su opinión sobre toda esta situación De la salud de Daddy Yankee Del problema con Brian Myers y Tempo Así que todo el mundo pendiente de aquí Dejen abajo en los comentarios Gracias mi gente por seguir sintonizando lo más a La Moda TV Yo somos 19 mil suscriptores Puede seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter También nos puedes seguir en Snapchat Si deseas promocionarte con nosotros Puedes escribirnos a lo más a la moda TV No olvides también suscribirte a nuestro canal de SoundCloud Así que pueden buscarlo ahí SoundCloud lo más a la moda TV No olvides darle like, compartir este video con tus amigos Y dejar tu opinión en la caja de comentarios Me fui Y también queremos invitarlos a la dutica urbana De nuestra gente de Urban House Ubicada en Salinas, Puerto Rico Allá abajo en la descripción Les vamos a dejar la información y las redes sociales Para que lo busquen y vean lo nuevo que han traído No olvides dejar tu opinión en mi nombre No olvides darle like y verlo No olvides darle like a 올라 married C, t Mapimqu 정 thank you gotta keep speaking from the old traffic Papi, como fue el principio si estoy con la gente de Urban House Papi, los duro Papi, lo duro dejá que no es así ni un contor de entregar No neso la by Tres sobre la gente de Urban House Ya tu sabes, estoy aquí con mi hermano Alvin En Urban House Vete a Urban House Esta me pasó La me pasa más dura de todo el sur Urban House en Salinas Te lo digo yo Con él Que tú sabes quién es verdad T-E-N-P-O Ahora que estamos con la gente dura Urban House en Salinas ¡Suscríbete al canal!